En este tutorial estudiaremos el tema de las disoluciones de líquidos emisibles. Vamos a considerar que las disoluciones de líquidos emisibles cumplen ciertas condiciones de idealidad, con lo cual podemos aplicar tanto la ley de Raúl como la ley de Dalton. Recordemos que la ley de Raúl se define para disoluciones ideales y la ley de Dalton para gases ideales. Vamos a recordar un poco lo que es el concepto de una disolución ideal. Decimos que una disolución ideal es aquella en la que las moléculas de las distintas especies son tan semejantes unas a otras que las moléculas de uno de los componentes pueden sustituir a la del otro sin variación de la estructura espacial de la disolución o de la energía de las interacciones intermoleculares. Es decir, que las moléculas en disolución van a presentar semejanzas tanto en tamaño como en su estructura espacial. Con respecto a los gases ideales, recordemos que un gas ideal es un supuesto o una hipótesis, o más bien es un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos soques son perfectamente elásticos, por lo que ocurre conservación del momentum y de la energía cinética del sistema. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento de un gas ideal son los gases monoatómicos, en condiciones de baja presión y alta temperatura. Si decimos entonces que una disolución de dos líquidos misibles cumplen estas dos leyes de acuerdo a las condiciones especificadas, vamos entonces a definir cada una de estas leyes. Empecemos con la ley de Raúl, la cual nos dice lo siguiente, que la presión de vapor de un componente de la disolución, que podemos denominar como un componente A, por tanto, la presión de vapor de ese componente va a ser P sub A, es igual al producto de su fracción molar en la disolución, que denotamos como X sub A, por la presión de vapor del solvente puro, que vamos a denotar como P sub A super cero. Recordemos que la ley de Raúl se aplica para disoluciones ideales. Asimismo, la ley de Dalton, vamos a describirla del modo siguiente. Si consideramos también que es aplicable el concepto de gases ideales para la disolución de líquidos misibles, tenemos entonces que la ley de Dalton nos dice que la presión de vapor total, que vamos a denotar como P sub T, es igual a la suma de las presiones de vapor de todos los componentes. Supongamos que tenemos dos componentes A y B, entonces la presión total va a ser igual a la presión de vapor del componente A más la presión de vapor del componente B. La ley de Dalton también nos dice lo siguiente, que la presión parcial de cada componente en la fase de vapor, por ejemplo, para el componente A, P sub A, es igual al producto de su fracción molar en la fase de vapor, que vamos a denotar como Y minúscula sub A, por la presión total, es decir, por P sub T. Asimismo, para el componente B, podemos decir que la presión de vapor del componente B es igual a su fracción molar en la fase de vapor por la presión total. Como podemos observar, se tiene que la presión de vapor obtenida a partir de la ley de Raúl para los datos de la disolución en fase líquida, es decir, que la presión de vapor del componente A es igual a su composición en la fase líquida por la presión de vapor del componente puro, es la misma que la que se obtiene con la ley de Dalton a partir de los datos de la fase de vapor en cuanto a la composición, lo cual nos permite relacionar las composiciones en ambas fases. Tenemos entonces las expresiones que podemos emplear para el caso de las disoluciones de líquidos misibles. A partir de la ley de Raúl definimos entonces la ecuación número 1 y de la ley de Dalton las ecuaciones 2, 3 y 4. Recordemos entonces que en estas expresiones tenemos que las variables en x y y son las fracciones molares en fase líquida en tanto que los valores en y y son las fracciones molares en la fase de vapor y p sub i son las presiones de vapor de los componentes en este caso de un componente i cualquiera que puede ser a o b. De este modo entonces con estas expresiones podemos resolver los distintos problemas referentes a las disoluciones de líquidos misibles en los cuales son aplicables tanto la ley de Raúl como la ley de Dalton. Vamos entonces a resolver un ejemplo referente a este tema de disoluciones de líquidos misibles. El presente ejemplo sobre disoluciones de líquidos misibles dice lo siguiente determinar la composición de una solución supuestamente ideal de metanol propanol que tiene una presión de vapor de 174 mm de mercurio. La presión de vapor del metanol y del propanol puros a 40 grados centígrados son de 303 y 44,6 mm de mercurio respectivamente. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Nos piden entonces determinar la composición de la solución que se supone ideal de dos líquidos que contienen metanol y propanol. Por tanto vamos a identificar el líquido A como el metanol que tiene fórmula molecular de CH3OH y el líquido B que es el propanol que tiene como fórmula molecular la siguiente C3H7OH. Tenemos entonces que nos indican la presión de vapor total de esta mezcla la cual es entonces igual a 174 mm de mercurio. Nos indican además de la presión total la presión de vapor tanto del metanol como del propanol cuando se encuentran puros a 40 grados centígrados que es de 303 y 44,6 mm de mercurio respectivamente. Por tanto escribimos P sub A puro es decir la presión de vapor del metanol puro es igual a 303 mm de mercurio y P sub B super cero igual a 44,6 mm de mercurio. Se requiere entonces determinar la composición en la fase líquida la cual se puede expresar en porcentaje para lo cual supondremos una base de cálculo igual a 100 gramos de disolución en los cuales vamos a decir que habrá X mayúscula gramos de metanol es decir de A y por tanto habrá 100 menos X mayúscula gramos de B es decir de propanol. Con estas cantidades entonces vamos a determinar las fracciones molares de cada uno de estos componentes. Recordemos que la definición o la expresión para determinar las moles de una sustancia en este caso del metanol simbolizado por la letra A van a ser iguales a la cantidad en gramos de dicha sustancia escribimos X mayúscula sobre el peso molecular de la sustancia de interés en este caso el peso molecular de A determinemos entonces el peso molecular de A y tenemos que el peso molecular de A es igual al peso molecular del metanol es decir del CH3OH tenemos entonces un átomo de carbono por el peso atómico del carbono que es 12 más 4 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno que es 1 más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno que es 16 y eso nos da el siguiente valor que el peso molecular del metanol es de 32 gramos de metanol por mol de metanol este valor entonces lo vamos a ingresar en la expresión que estamos desarrollando y tenemos entonces que las moles del componente A es decir del metanol se expresan como X mayúscula sobre el peso molecular del metanol que nos dio 32 vamos a obviar las unidades ya que vamos a obtener una expresión matemática la cual debemos resolver para determinar primero los gramos de metanol de modo similar vamos a definir las moles de propanol es decir del compuesto B tenemos entonces que las moles de B son iguales a la cantidad en gramos de B que definimos como la diferencia entre 100 y los gramos de A por lo tanto escribimos 100 menos X mayúscula sobre el peso molecular de B es decir el peso molecular del propanol que lo determinaremos a continuación tenemos que el peso molecular de B igual al peso molecular del propanol cuya fórmula molecular es C3H7OH es igual entonces a 3 átomos de carbono por 12 peso atómico del carbono más 7 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno que es 1 más 1 átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno que es 16 más 1 átomo de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno que es 1 y esto nos da entonces el siguiente valor que el peso molecular del propanol es de 60 gramos de propanol C3H7OH por mol de C3H7OH tenemos entonces el valor del peso molecular del propanol vamos a ingresarlo en la expresión que estamos desarrollando para las moles de propanol o moles de B que son iguales entonces a 100 menos X mayúscula todo esto sobre 60 estas expresiones entonces las vamos a denotar como la número 1 para las moles de A y la número 2 para las moles de B así mismo podemos obtener una expresión para las moles totales presentes que son entonces igual a la suma de las moles de A más las moles de B y decimos entonces que las moles totales son iguales a las moles de A que son X mayúscula es decir los gramos de metanol sobre 32 más 100 menos X mayúscula sobre 60 que son las moles de B es decir de propanol esta ecuación la denotamos como la número 3 con estas ecuaciones vamos a determinar las expresiones para las fracciones molares tanto de A como de B tenemos entonces que la fracción molar de A es igual a las moles de A sobre las moles totales y si reemplazamos entonces las ecuaciones 1 y 3 en esta expresión tenemos que nos queda la fracción molar de A del modo siguiente esta expresión entonces es la que nos define la fracción molar de A en términos de los gramos de metanol que recordemos están simbolizados por una letra X mayúscula que no debemos confundir con fracción molar de modo similar podemos obtener una expresión para la fracción molar de B que recordemos que son iguales a las moles de B sobre las moles totales con lo que obtenemos la siguiente expresión para la fracción molar de B como igual a la siguiente expresión que nos indica entonces la fracción molar de B en términos de los gramos de A como variable desconocida estas ecuaciones entonces las vamos a anotar como la número 4 y la número 5 con estas fracciones molares vamos entonces a expresar las presiones de vapor de los componentes en disolución apliquemos entonces la ley de Raúl la cual nos dice que la presión de vapor de un componente en la disolución por ejemplo el componente A es igual a su fracción molar en la disolución por la presión de vapor del solvente puro o del líquido puro por tanto en esta expresión podemos reemplazar la variable de fracción molar de A y recordemos que la presión de vapor de A cuando se encuentra puro es decir del metanol es de 303 omitimos las unidades de presión para efectos de cálculo de modo similar podemos obtener una expresión para la presión de vapor del componente B es decir del propanol en términos de la fracción molar de B por la presión de vapor de B cuando se encuentra puro reemplazamos entonces en esta expresión y tenemos que la presión de vapor del componente B es igual a la fracción molar de B que es y este valor entonces lo multiplicamos por la presión de vapor del propanol cuando se encuentra puro que es de 44,6 milímetros de mercurio estas dos ecuaciones las denotamos como la número 6 y la número 7 vamos ahora a determinar una expresión para la presión total de la mezcla ahora bien con las ecuaciones 6 y 7 vamos entonces a aplicar la ley de Dalton que recordemos que nos dice que cuando tenemos una mezcla gaseosa la presión total es igual a la suma de las presiones de vapor de los componentes en este caso la suma de las presiones de vapor del componente A más el componente B por tanto en esta ecuación que denotaremos como la número 8 vamos a reemplazar las ecuaciones 6 y 7 con lo que obtenemos entonces que la presión total es igual a la presión de vapor del componente A dada por esta expresión más la presión de vapor del componente B dada por esta expresión recordemos que nos indican la presión total que es de 174 milímetros de mercurio por tanto reemplazamos este valor en esta expresión obtenida tenemos 174 igual a toda esta expresión con esta expresión obtenida entonces vamos a determinar el valor de X mayúscula es decir de los gramos de A que es la representación del metanol que se encuentra en la disolución recordemos que con esta X mayúscula estamos representando los gramos de A y no se deben confundir con la fracción molar de A que es diferente vamos entonces a efectuar las operaciones algebraicas requeridas para la resolución del presente ejemplo luego de efectuar una serie de operaciones algebraicas vamos a obtener la siguiente expresión que 174 va a ser igual a 18.180 por X más 1427,2 que multiplica la diferencia entre 100 y X mayúscula todo esto sobre 60 por X mayúscula más 3200 menos 32 por X mayúscula resolviendo el denominador obtenemos lo siguiente 60X menos 32X que nos da 28 por X mayúscula más 3200 recordemos que esta expresión la hemos obtenido luego de efectuar operaciones algebraicas por tanto hay unos pasos que hemos omitido debido a razones de tiempo para ilustrar tanto los conceptos como la parte aplicada referente al tema de las disoluciones de líquidos misibles esta expresión entonces si se continúa la resolución lo cual indicamos con puntos suspensivos obtenemos entonces lo siguiente que el valor de X mayúscula va a ser igual a 34,85 este valor numérico va a corresponder entonces a los gramos de A es decir de metanol volvemos a repetir que hemos omitido las operaciones algebraicas correspondientes a la obtención de estas expresiones debido a que no es el propósito del presente ejemplo el propósito del presente ejemplo es ilustrar el uso tanto de la ley de Raúl como la ley de Dalton para el caso de las disoluciones de líquidos misibles conociendo entonces el valor de los gramos de A es decir el valor de X mayúscula tenemos entonces que los gramos de propanol corresponden a la diferencia entre 100 y los gramos de A es decir tenemos 100 menos 34,85 que nos da el siguiente valor de 65,15 gramos de B es decir gramos de propanol recordemos que habíamos tomado como base de cálculo una disolución de 100 gramos para la mezcla entre el metanol y el propanol de este modo con estos valores obtenidos 34,85 gramos de metanol y 65,15 gramos de propanol hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al tema de la disolución de líquidos misibles y explorado los conceptos referentes a la aplicación de la ley de Raúl y de la ley de Dalton para tales disoluciones